No hay duda que lo primero que pedimos es que Dios nos dé salud, porque mientras tengamos salud vamos a poder cumplir los sueños, los objetivos y las metas que nos proponemos. Son momentos de alegría, porque cuando se encienden los trapiches no hay duda que esto es sinónimo de recursos, de riquezas que entran a la provincia, que entran al país, tiene que ver con generar puestos de trabajo. Y no hay duda que hoy nos toca una zafra en un contexto internacional, nacional, muy complicado y que Tucumán no está exento. Pero también debemos decir que cada zafra debe tener sus particularidades y también debemos decir que los industriales han sabido invertir de tal manera de diversificar la producción. Queremos dejar tranquilidad a toda la gente, no va a faltar azúcar, se va a hacer el alcohol necesario. Esperamos tener una zafra interesante porque el precio internacional y local está acompañando. Estamos sintiendo que Tucumán, a pesar de los problemas del país, va a poder hacer una zafra en paz en este 2023. El Ingenio Concepción es una de las empresas, una de las industrias más importantes dentro de nuestro ejido municipal. Es una empresa, es una industria donde más mano de obra da dentro de nuestro ejido municipal, más de 1.200 trabajadores en forma directa y otros 500 en forma indirecta, para que esta producción de la caña de azúcar hoy en Tucumán y sobre toda la causa en la Argentina pueda verse en realidad. Agradezco a todos los empresarios tucumanos por invertir en la provincia, por jugarse por la provincia de Tucumán. También agradecerle a cada uno de los empleados que ponen el esfuerzo y ponen el sacrificio. Y también hoy los hintamos al diálogo, al diálogo y al entendimiento en un contexto nacional e internacional muy complejo, pero en la provincia de Tucumán yo diría que estamos arrancando una zafra normal.